Señor José Patricio Piña Lagos, ¿jura o promete observar la Constitución y las leyes y de cumplir con fidelidad las funciones propias de su cargo de concejal de la Comuna de San Vicente? Sí, prometo. Bueno, primero que nada, saludar a toda la gente que nos sigue hoy día en esta ceremonia emotiva, en pandemia, la verdad las cosas que fue, a pesar de que habíamos poco, muy emotiva por lo cierto, saludar a los colegas nuevos concejales, como dice usted, un nuevo periodo que nos toca asumir como autoridad, de ser la mejor de la suerte de nuestro alcalde Jaime González Ramírez, electo nuevamente alcalde, y bueno, como lo hemos dicho por ahí, nos quedan muchas tareas pendientes que vamos a seguir trabajando, como lo es la entrega pronto del gimnasio municipal, el sueño que tenemos para San Vicente es el parque municipal, nos queda también el tema del hospital, nos queda también, estamos trabajando el tema de los semáforos, estamos trabajando también en lo que se viene pronto también para San Vicente, que es la nueva carretera que va a pasar, son muchas cosas que están ahí, que estamos trabajando en conjunto y esperamos trabajar obviamente con este nuevo consejo, agradecer a toda la gente que nos ha entregado su apoyo, esperamos seguir cuidándonos, eso también es el llamado a la gente, que nos cuidemos, que podamos salir pronto de esta pandemia, hemos ido mejorando en San Vicente, estamos en la fase 2 actualmente, y bueno, esperamos que también ahí el poder trabajar en el consejo con lo que tiene que ver con la salud, que ha sido importante obviamente también en San Vicente de Aguatagua, el poder instalar el vacunatorio ahí en el gimnasio municipal y también entregar a la gente lo que nos está solicitando, así que nada más que palabras de agradecimiento para todos los que nos siguen, y cuente con nosotros en estos tres años y tanto que vamos a estar nuevamente como consejal de San Vicente de Aguatagua.